Sí, tengo planes, Nang. Nos trabajamos en una fiesta también para este mes, pero está en diciembre, mirando la situación de corona. Nos está aquí, para hacerle un poco más chiquito, pero también nos traen a nuestro aprecio y gratitud. Para todo el esfuerzo que nos hace durante 10 años. Señora Hansen, vosotros miramos una cápsula de un cajón de glas. ¿Qué es aquí, Nang? Correcto. Es decir, nos traen a nuestra luna. Nos hace diferentes proyectos y nos traen a cada uno de los trabajadores. Si nos traen a nuestra luna, nos traen a nuestra luna. Y en estos 10 años nos traen a nuestra luna. Entonces, todo el sueño que nos hace un acuerdo realiza. Es decir, todos los trabajadores que nos traen a nuestra luna, ¿tiene la posibilidad de que, si me imaginamos, tengamos alguna carta de trabajo que nos deseamos? Sí, correcto. Entonces, cada uno hay una carta bonita para que nos traen a nuestra luna. Y aquí, con el número, cuánto años nos traen a nuestro servicio. Y aquí, 10 años nos traen a nuestro servicio de nuevo. ¿Qué es lo que nos traen a nuestro servicio de nuevo? ¿Qué es lo que nos traen a nuestro servicio de nuevo? ¿Qué es lo que nos traen a nuestro servicio de nuevo? ¿Qué es lo que nos traen a nuestro servicio de nuevo? ¿Qué es lo que nos traen a nuestro servicio de nuevo? Gracias.